Familia, ¿qué tal? En este momento vamos saliendo de ver Jurassic World Dominion. Bueno, la función apenas iba comenzando, pero también acaba de llegar el tráiler de Torlo and Thunder. Es el segundo tráiler donde probablemente veamos a Gore, el carnicero de dioses, interpretado por Christian Bale, ya siendo de las suyas. Así que vamos a reaccionar juntos para ver qué es lo que tiene para ofrecer este segundo avance. Niños, ¿ya tienen sus palomitas? Porque voy a contarles la historia del vikingo espacial Thor Odinson. No era ningún hombre común, era un dios. Luego de salvar al planeta Tierra por milésima vez, Thor buscó una nueva aventura. Se puso en forma. Pasó de cuerpo panzón a cuerpo de dios. Y después de eso, reclamó su título. Como el único e inigualable Thor. Uy, hablé muy pronto. ¿Jane? Por la antigua exnovia. ¿Han sido qué? ¿Tres, cuatro años? Ocho años, siete meses y seis días, más o menos. Siento algo especial. Sí, claro. Los dioses solamente se preocupan por ellos mismos. Este es mi juramento. Todos los dioses morirán. La verdad, quedé muy, muy impresionado con lo que te veía hacer. Es solo mi primer villano. El primero jamás se olvida. Tú no eres como los otros dioses que maté. Tienes algo por lo que luchar. Veamos quién eres. Te retiro tu disfraz. ¡Y Saz! ¡Oh! ¡Exageraste con el Saz! ¿No te parece? ¿Lo ayudamos? Eventualmente sí. ¿Quieres una uvita? No, no, está perfecto. De hecho, se ve bastante brutal gore con este nuevo... O sea, pensábamos que probablemente podría tener un poco de CGI encima. Y no, me parece que no tiene nada de CGI. Que simplemente es gore con maquillaje. Que es Christian Bale. Pero probablemente esto me parecía que fue una exigencia del actor. Pero se ve increíble. Se ve... Por favor, déjame aquí en los comentarios qué es lo que piensas sobre este segundo avance. Sobre la apariencia de Gora, el carnicero de dioses. Y sí, crees que esta película va a llegar más lejos. Nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Bye, te da mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!